A lo largo de los Estados Unidos de América hay unas naciones que despiertan más odio entre sus ciudadanos. Veamos cuáles son los 7 países más odiados en Estados Unidos. Pakistán es rechazado actualmente según las encuestas por el 40% de los estadounidenses. La razón principal, como muchos otros países árabes, es por su vínculo con ciertos ataques sufridos por los estadounidenses. Arabia Saudí con una animadversión de 42 de cada 100 estadounidenses, entre los motivos de rechazo está ser un país musulmán vinculado sobre todo a distintos ataques sufridos por la nación, especialmente por ser la nacionalidad del máximo autor del ataque del 11 de septiembre. Rusia, el enemigo histórico en las últimas décadas tanto en el ámbito político, económico, militar o espacial, está entre los que despiertan más enemistad en la nación, concretamente con un 48% de rechazo. China, con un rechazo de 49 de cada 100 estadounidenses, es un país que compite de tú a tú a día de hoy con Estados Unidos, especialmente siendo dañino en el aspecto comercial. Irak, nación que ha sido invadida hace unos años ya que se creía con vínculos de gente que atacó a la nación americana, despierta la animadversión del 52% de los estadounidenses. Irán, nación enemiga de los estadounidenses, entre otros aspectos por sus armas nucleares, según encuestas entre la población, obtuvo un rechazo de 56 de cada 100 personas. Corea del Norte, por múltiples motivos, actualmente es el país más odiado en los Estados Unidos de América, según las encuestas por el 65% de la gente. Corea del Norte, por múltiples motivos, actualmente es el país que se creía con vínculos de Corea del Norte, por múltiples motivos.